Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Racing en el canal de tu equipo. Yo soy Javier Pina y hoy hablaremos del partido que enfrentó ayer al Real Racing Club contra Numancia. Reparto de puntos en Santander tras un partido muy disputado por parte de ambos equipos. A tramos fue dominador el conjunto verde y blanco y otros lo fueron los numantinos, aunque ninguno consiguió materializar las ocasiones a pesar de que las tuvieron. Un disparo al travesaño para cada equipo y alguna ocasión más que sólo quedaron en eso, en ocasiones. Por parte de los visitantes, los jugadores más destacados fueron Iginio, que generó peligro y fue un verdadero incordio para los centrales del Racing, y Mar Mateu. Además, el ex racingista Alberto Noguera, que salió en la segunda parte en sustitución de Curro, hizo un gran partido e incluso tuvo alguna oportunidad de marcar dentro del área. Por parte del Racing, los jugadores más destacados fueron Mario Ortiz, que estuvo en todas partes y recuperó muchísimos balones en medio campo, y Luca, que sigue creciendo mucho con la confianza que necesitaba. Por tanto, los verdiblancos quedan con 7 puntos por los 10 del Numantia, a falta de que termine la jornada fuera del descenso los cántabros y undécimos los numantinos. Por parte del Racing, las notas del partido de ayer serían Luca, 7, Moe, 6, Jordi y Alexis, 5, Aitor Buñuel, 5, Mario, 8, Sergio, 6, Enzo Lombardo, 6, Karim Yoda, 5, Nua Marón, 6, David Rodríguez, 5, Iñaki Orartúa, 7, Nico, 5, y en caca no le he calificado ya que apenas disputó minutos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvides dejar un like y comentar qué te ha parecido. Recuerda que no solo subimos vídeos del Racing, así que si quieres estar informado de todo lo que pasa en el 1er y 2ª división, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Yo soy Javier Pina y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.